Y a esto es Battle at Directors Todos los trucos son en flat Si tu oponente hace un truco con pop, al copiarlo no puedes hacerlo con pop La última letra tiene dos intentos y chance de rock Al mandar, si el truco es pie, repite, solo una vez Al copiar, si el truco es pie, vale Cualquier cosa será decidida por el referee Uf, la cara Y ya, chocame la pinga Pero quiero que arruin para no tocar ¿Tú muy madres? Si, es el referee ¡Noooo! Si va Dale, parte por usted No, salgo, quiero ver ¡Nada! ¡Sodo! ¡Sodo! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡Noli! ¡Bien! 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 ¿Pasa? ¿Pasa? ¿No se puede pasar? ¿Pasa? ¿Inventa? No, no se puede pasar No, cruzado, ya Lo creo que le da ¿Cuánto va? Trae tu copa No tengo tu copa Soy fan Pero tampoco lo tengo al siguiente Sí, sí Yo sé, yo sé No lo he comado por imbécil, no he jugado ¿También? Cuatro, ya Ya, igual y cagalo, hazlo caer camuflado Espérate, espérate ¡Pierna, pon! ¡Echa 9, hijo de puta! ¡Gané! Todo en inglés sin ingleses ¿Y el ganador es...? ¡Bien, huevón! ¡Difo! ¡Difo! ¡No le pegué! ¡Ay, no le pegué!